Cuando lo miro a los ojos Todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara Para probar su boquita Me muero porque me quiera Por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me digan Vida mía te quiero tanto Que de los ojos negros me tiene loca Allá en mano florero Allá lleno de rosas Y una carta que dices cosas hermosas El de los ojos negros me tiene loca Yo quisiera ser la moda Que la caricia su cara Para decirle al oído Tengo un corazón que te ama Que de los ojos negros me traen bien enamorada Es el que a mi más me gusta Porque no le falta nada Que de los ojos negros me tiene loca Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada Con su mirada el corazón me alborota Y de los ojos negros me tiene loca Que de los ojos negros me traen bien enamorada Música Música Y de los ojos negros me traen bien enamorada Y de los ojos negros me tiene loca Música 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 ¡Gracias!